Bueno gente, pues capítulo 2 de Claire B. Estamos aquí consiguiendo los medallones, con Mr. X persiguiéndolo. Estamos ya realmente a punto de tener... No sé si está en la escalera o si está aquí abajo, el Mr. X. No pereció verlo arriba. No sé dónde está. Vale, se está yendo creo. Vamos a ir despacito. Estaba diciendo que estamos a punto... Bueno, a punto. Nos queda poco para el primer boss, que es el Birkin este de la zona del sótano. Bueno, en cuanto consigamos los medallones podemos ya enfrentarnos a él, en verdad. Y los medallones los vamos a conseguir en breve, así que... Vale, la munición estaba arriba. Que creo que es donde está Mr. X, así que saludos. Vamos poco a poco. Sí, es que creo que mi estar aquí me va a venir ahora de frente, tío. Que pesado. Ahí viene. Pesado de mierda. Bueno, a ver, tenés que darle la vuelta. Esta vez le voy a dejar el gorrito, tío, que me da pena. El pobrecillo. Quitarle siempre el sombrero. Se lo vamos a dejar puesto, ¿no? Vamos a darle ese capricho. Ahora no sé cómo esquivarlo. A ver, me lo puedo llevar a la zona de aquí, quizás. Sí, aquí le puedo dar la vuelta fácil, en verdad. Aquí dentro. Vale, vale, vale. Ahora me voy para arriba directamente y ya está. De hecho, me voy a quitar esto para correr... ...un poquito más. Que tampoco que haya una diferencia abismal, pero bueno. ¡Qué pesado! Voy a tener que hacer la dormida, John, con este tío... ...pisándome los talones. Se lo pego de todo. Ah, vale, el alzo fusil ya lo he pillado antes, soy tonto. Vale, eh... Aunque, espérate un momento. Claro, realmente no tengo... O sea, puedo colocar ya la bomba, pero todavía no tengo el documento, ¿no? Del tercer medallón. ¿Dónde coño estaba el tercer documento? ¿Dónde me lo da? ¿Me lo he saltado en algún sitio? ¿Sería de una agencia? ¿Le espero lo todo, no? No entiendo. No sé, no entiendo. No me acuerdo dónde estaba el documento de... ...de tercer medallón. A no ser que esté en esta sala, pero creo que no. Estoy un poco jodido. No, esto no es. Pues no, es que no... Entonces no puedo colocar todavía el... ...el C4, porque si lo coloco... ...me van a aparecer los leakers. Pues tenemos que buscar el documento. No me acuerdo dónde estaban. Vale, este medallón ya que estoy, lo voy a cojar ya, dame. Bueno, es por ahí. Y vamos a hacer también el puzzle del león, ya que estamos aquí. Que ya no me acuerdo cuál era. Era... Corona, fuego, paloma. Vale. Coronavirus, fuego, paloma. Y ya que estamos, lo dejamos aquí colocados. Y ya estaría. Pues nada, lo que voy a tener que hacer es... ...todo lo que tengo en rojo... ...explorarlo. Porque por ahí tiene que estar el documento que me falta. Porque aquí no lo tengo. ...se voy a tener que hacer eso. A ver, puedo mirar esto. Aquí en el piso de arriba. No tengo ni idea, chaval. Ni idea. Coño, si está aquí, tío. Bueno, pues justo detrás mía estaba. Aquí está. Pues nada, tenemos que hacer el lío de estar aquí. Otra vez. Pero no sé dónde está ahora mismo. No sé dónde se ha metido. Tienés. Ahí estoy escuchándola. ¿Dónde está? Vale, tirándose al suelo Increíble ¿Cómo hago esto? No sé cómo hacerlo Es que se me va a juntar Esto va a ser una liada Se me va a juntar Mr. X Y los Lakers Vale, a ver No, no, es que encima tengo que poner el CQ4 Esto no fue, madre menda Esto va a ser una fumada tremenda Y ahora van a aparecer los Lakers ahí Nada Me voy a llevar a Mr. X conmigo Me lo voy a traer conmigo Que ahora Es que eso Me van a estar esperando dos Lakers Por lo menos ahí Si me tenéis que hacer la combinación Del Midas Young Ya verá Por qué hacer lo mismo Yo creo Vamos a hacer lo mismo otra vez Oye, 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 oye Y se acelera Lo que creo que voy a hacer Voy a usar Una de las grenades cegadoras Para Para cegar los Lakers Y ya está Porque si no Bueno, creo que lo haría Vale Vale, ahora se viene la parte interesante ¿Cómo era? Vale Cuernos El Arpa O no sé cómo se llama eso Lo que sea Y el Pájaro Vale Cuerno Arpa Pájaro Vale Pues los Lakers Ahí está Ahí está Lo que voy a escuchar Vale Cuernos Ahí está Y Pájaro Vale 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 Ni tan mal Ni tan mal Vale Vale Me tengo que ir por aquí ¿No? Ok Pues ya nos podemos ir directamente A por la A por la pelea Que me preocupa un poco El hecho De que no voy muy sobrado De munición La verdad Para pelearme ahora Con Con el Birkin Pero vamos a ver Bueno Aquí no puedo bajar Mi estar aquí Así que saludo Míralo Ahí se queda Aquí no puedo bajar La verdad Me habría cagado bastante Que de repente Empiezas a bajar Los cabrones No te lo engañas Pero no Ahí se queda Que de hecho Ha hecho como el amago De bajarlo Y yo He pensado ¿Cómo? ¿Estás de coña? Pero no No puede A ver Decuración No voy mal Voy a coger Otro Decuración Vamos a hacer Vamos a hacer La mezclita Vamos a hacer La mezclita Yo creo que Si sombrero Viera que Sí, sí Si sombrero Entra Vale Su fusil Sí que nos va a hacer Falta En esta pelea En esta pelea Yo creo Bueno Yo por si acaso Lo llego Y munición Tengo más munición Vale No, porque me ocupan Espacio más No Y Esto lo voy a llevar Porque lo puedo usar Ahora En verdad De hecho Creo que voy a ir A usarlo Y después voy a subir Otra vez Antes de pelearme Con el Con el Birkin Vale Vale Pues yo creo que en este directo Vamos a llegar Quizá pasaremos La zona del parking Y nos quedaremos Por ahí O O sea No sé si en este directo Llegaremos al orfanato O no No lo sé Lo que sí sé Es que podemos Allá Esto Pero no Se me ha ocupado Espacio Esa es la Esa es la putada Joder Una granada Que no puedo coger Una granada Que no No puedo coger Por ahí se queda De momento Venga Si Me voy a enfrentar Directamente O sea Yo voy a ir otra vez al baúl Pero para qué Vamos a enfrentarnos Ya a este O sea Yo veo una especie De bicho Corriendo por arriba Y lo último Que pienso En decir Hola Hola Pero bueno Hola Hola Hey ¿Qué miradra? Hola Hola vale voy a ir al ganadazo ya desde el principio voy a ir al ganadazo a ver si saca el ojo primero vamos a esperar a que saque el ojo el ojete es strikes again oye que lo tengo ya aquí al lado me acuerdo cuando jugué contigo a esto tío duró esta pedida 8 años o sea creo que no llega hasta a morir pero entre que le daba vueltas todo el rato este es un poco no es difícil pero es un poco pesado de matar este hostia hostia me va a dar me va a dar si si o sea duró un montón de tiempo me está dando la vuelta o que está haciendo me está dando la vuelta pero vamos a ver o sea no es mi bait ahí me ha jugado un poquillo voy a usar un poco el revolver ahora que está quemado bueno pues ya no está quemado y ahora voy a usar su fusil ah ya está uy que me he quedado pillado no está guardando los ojete ¿no? sí está guardando bueno le estoy poniendo fino ahora mismo voy a aprovechar para recargar el revolver a ver si saca el ojete estos los pies ranel lo hacen a cuchillo o sea se supone que si tú este boss bueno este boss y creo que a todos le da cuchillo le va a salir del techo si juega a 140 fps o algo así es como le quita bastante daño y lo mata rápido pero yo paso por él a matar a cuchillo la verdad lo saca el ojete pero saca el ojete así me gusta vale lo que gusta es el subfusil es que va o sea con el silenciador da un montón de gusto tío darle darle el ojo ya ves súper satisfactoria vale vale le he dado 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 le tengo muy cerca la guarda y luego ah vale no la ha guardado se ha puesto como más lo más rojo quizá si tiene ya el ojo rojo le queda poco si lo tiene rojo voy a jugármelo un poco para que no dure ocho años en esto vale vale easy easy ahora me lo carga mucho más rápido cuando jugué con el león el león atras de más le di mucha más vuelta pero yo creo que él en la ruta ve más fácil porque tiene en su fusil tiene en la zarranada le puede meter mucha más caña te lo carga más rápido ah Hola, pequeña chica, ahora está seguro, ya está terminado. ¿Estás seguro? Sí, prometo, todo está bien. Solo necesito que te bajes esa carretera para mí. ¿Me ayudas a encontrar a mi mamá? ¿Tu mamá está aquí? Creo que sí, espero. Sí, por supuesto, te ayudaré. Dice Fernando de plástica que nos deje el carrito de los portátiles. Creo que ahora mismo lo está usando el profesor palareño, ¿eh? O sea que... Ahora le preguntaré, a ver, pero... La veo difícil. Vale, antes de irme de aquí voy a coger toda la munición que me he ido dejando. Bueno, esto ni lo puedo pillar. Como voy justo de inventar hay un montón de movidas que ahora mismo no puedo pillar das. No, 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 no subas. Talgo más me tengo que dejar por aquí. Eh... Tampoco puedo pillar, tío. Ni esto tampoco. No voy a poder pillar nada. No tiene pinta. Vale. Pues entonces si ahora me voy ya de aquí. Pues entonces creo que me da tiempo de sobra hacer toda la parte del... del parking, en verdad. En este capítulo. A ver, no se mueve, no. Lo que pasa es que tiene una fuerza un poco... lamentable, simplemente. Y aquí no había nada. Me suena que aquí había munición o algo, ¿no? Alga, joder, aquí. Y esta parte de aquí. Sí, aquí me he dejado algo. Ah, pólvora. Entonces yo creo que paso. Y aquí ni nada. Mira, aquí hay una planta que tampoco puedo pillar, vaya. Vale. Vale, por fin puedo guardar. Uh, ahora que tengo un buen inventario si yo puedo pillar, vale. Pues voy a volver a lo que he dejado atrás, eh. Me voy a dejar esto, esto. Aunque bueno, esto contra los perros me puede venir muy bien, la verdad. Sí, lo voy a dejar. Aunque bueno. Claro, con Keler B no sé si había perros o si había liquers. No, entonces me voy a dejar las granadas, eh. Bueno, voy a por la planta. No, no. Eso significa que tenemos algo en común. Y eso es algo bueno, ¿verdad? Vale. Voy a por la planta verde. Y ya que estoy... Voy a ir también a por la roja que había abajo. No sé si me dejará... Vale, sí me deja abajo otra vez. Sí, me voy a ir por la roja al menos. Está por aquí. ¿Por aquí? Sí. Y ahora sí combino esto... Ahora tengo mucho más espacio, vale. Vale. Vale, ahora sí que puedo pillarlo todo. Vale. Vale. Vale, solo me queda esa planta, creo. Vale. Vale, lo limpio ya todo. Sí. Vale. Pues nada, ahora hacemos el parking Y yo creo que poco más Que a lo mejor que se me da tiempo A llegar a la alcantarilla Bueno, no Porque primero venía la parte del orfanato Entonces no sé Esto lo guardo, esto lo guardo También lo guardo Y ya está, si voy bien Vale, pues vamos para el parking Here It's closed Damn it You need a keycard Here, come out And you're sure this is the way This is how my mom took me last time Sherry I've been looking everywhere for you, Sherry Brave little girl Leave her house in the middle of this mess On the ground, hands behind your head You can't be serious On the ground Now Sherry, tie her hands Why are you doing this? Shut up Tie her Okay, then You tie her up now Or she dies What's this all about? Child endangerment Starters Sherry Come here What are you going to do to her None of your fucking business You heard that I swear to God My brother is Starters And I will fuck that Oh, no Get over here What's your name? What's your fucking name? Claire Sherry You come with me now Or say goodbye to Claire Okay, okay I'll go You better be taking me to my mom Absolutely Don't let that him He's bullshit Stop hurting her, please Don't tell me how to do my job Stop Let me go Let me go Obviously nobody talks Who matters We'll fix that Oh, yes, we will Let me go Let me go I'll get you, you fucker Creo que me gusta más La historia de Claire Que la de Leon Este juego, la verdad Aunque la de Leon También está bastante guapa Pero Vale, a ver Vale, voy por aquí Ah, pero por aquí es para salir del parking Espero que No te grabo ni salir ¿Quién es el hombre más temido Respecto a la ciudad? El policial Irons El hombre que terroriza a los criminales El padre estricto que no ama a todos La ciudad de mi familia Seguro que haría por ella Ok, muy bien Claro, esta llave no la tengo todavía Ascesión rápido Aficina del jefe Uso restringido Claro, tengo que activar la corriente Para poder usar El ascensor Vale, entonces Claro, en esta ruta con Claire No puedo ir por esta puerta, ¿no? De aquí al fondo Creo que no Nada Pues nada Vamos a activar la corriente entonces Lo que decía antes No me acuerdo si aquí Si aquí había perros Iba a ver algo peo Ahí algo peo ¿A dónde está ahí el cabrón? Lo malo es que aquí hay muchos Lakers, tío ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? ¿O subo de él? Me va a ver Me va a ver Vale, tengo otro a mi espalda También hay todo en esta sala Vamos a ir despacito Vale, vamos primero a la morgue Creo que por ahí ni pudo ir, ¿no? Informe de autopsia No sé qué A este me lo voy a cargar ya Porque se va a levantar después Vale, vamos a recargar Vale, por tu casa Vale, por aquí hay una granada o algo, ¿no? ¿Me suena? No sé en cuál era En esta de aquí creo que es Sí, aquí está Voy a intentar no sacar el zombie del todo Vale Y este lo vuelvo a meter en su sitio Vale, entonces tengo que pillar la llave No sé si a la llave corazón o curaera No, esto no Pillar la llave No, esta de al corazón no es Venga, va a tu casa otra vez Fácil y sencillo Aunque pone que me he dejado algo Es que me he dejado aquí en la morgue Me sale en rojo Voy a ver Aquí ni nada Vale, esta está un poco hiperactiva, ¿eh? Pero es que no sé si esta tiene algo o no Tiene algo No veo nada, ¿no? No sé La voy a sacar del todo Aunque se despierte Pero es que Ah, no, es que no me deje sacarla Entonces No sé que me estoy olvidando aquí Porque tú esto lo he mirado ya antes, ¿no? Sí, el tío este Al que le quito la granada Ah, qué asco, tío Ah, la planta roja esta Vale Pues venga, la pillaremos ya que estoy aquí Vale, ahora sí está Bueno, espera No veis A salir tan invalados Que están ahí los leakers Vale, entonces con Kler No puedo ir por aquí Porque no tenemos la manivela Entonces, ¿cómo coño llevo que ir al generador? O sea O no tengo que ir al generador Sí, necesito la manivela La manivela, ¿dónde estaba entonces? Estar aquí No habré olvidado ni ir dentro, ¿verdad? O pude que esté aquí también Con torres del ascensor No sé Ese dique está muy en medio Vale, vale Es que si no me iban a ver igualmente O sea que Voy a volver a entrar Porque Me he olvidado La pólvora esta de ahí Vale, ya me puedo ir A ver, ¿dónde va? Me ha visto, me ha visto Hijo de puta ¿Cómo me ha visto, tío? No, no me voy a curar todavía Ah, perfecto Ah, perfecto Esta la zambia está de adquierto Vale, a ver La llave del coche Hostia, qué susto Yoshimo, muchas gracias por el follow Mucha, muchas gracias Llave torcida No se puede usar Pero aún puedo abrir el maletero Ah, vale Esta puerta es la que están abriendo Yo, what Vale, me voy a quitar A esta zambia de aquí Vale, vengan aquí Vengan aquí Vale, esta parece que está muerta Pero el tío este de aquí No me fío nada Efectivamente Está vivo Sí, sí Me asusté Que tengo alertas muy altas Que también Lo tengo así un poco aposta Para Para cada vez que suena Asustarme Y que sea un poco Por las gracias Vaya Entonces cada vez que Alguien me da foro Me ve con susto increíble Vale, esto lo he limpiado ya Estamos aquí jugando a Claire B O sea, a Leona Me lo pasé hace poco Me lo pasé hace unos cuantos días Estoy ahora con Claire B Estamos ya en la zona del parking Vale, aquí dentro Algo interesante Planta roja Sí, un rollo de película B F Lo que era Me encanta el juego Pero sí que te pone tenso Sí, sí Sobre todo cuando estás en una zona De De Leaker Eso te persigue O sea, te persigue Mr. X Eso es horrible Pero está guapísimo Ah, este es de la taquilla Andrés Bueno, está pero un poco igual Ahora mismo Esta planta no la puedo que ya Voy ya Voy full inventario Ahora mismo Vale, pues de aquí me puedo ir De aquí me puedo Vale, cuidado con el Iker Voy a salir despacito No, el Iker Está un poco tenso Cada vez que salgo Me oye No sé cómo Vale No sé si me ha visto Me voy corriendo Vale O sea Con Leona En esta zona Hay perros Pero con Clare Parece que no O sea Lo que hay son Iker A ver Aquí tengo un baúl Podría ir al baúl Eh Nada Mejor voy directamente No, si en verdad Si voy al baúl Para soltar cosas Este rollo Fuera Esta planta roja Fuera Esto lo tenemos que usar ahora Esto fuera Y esto Nada, creo que sí Voy bien Bueno, esto lo puedo guardar Lo he visto muchas veces Pero si me Ni me acuerdo de casi nada Soy muy olvidadiza Sí, no A mí me pasa igual O sea A mí me he pasado esto Un montón de veces Pero aún así Es que también Lo recién ébil Como consiste todo el rato En dar vueltas Y ir cogiendo objetos Y tal Al final Da igual Cuántas veces Te lo pases Siempre se te olvida algo Y a mí eso Me pasa también mucho Ya no me acuerdo Si acabo de guardar O no O sea ¿Qué hora es? Vale, no, llevo un ratillo Sin guardar Bueno, no voy a guardar Vale, vamos a usar La llave del coche Antes de nada Eh, mira este Bueno, ya que estoy Debería haberme curado antes Pero bueno Vale Y aquí me dan Ah, claro Aquí en la ruta B Tiraban otra pistola más O sea No me acordaba Bueno Entre eso Hay que llevo tiempo Sin jugar con Claire también Porque las últimas veces Me lo había pasado con Leon Pues también se me han olvidado Bastantes cosas Esto lo voy a tirar Ya, esta pistola Es la clave Con los Con la mirilla Esta Increíble Si, entonces Voy a usar esta pistola Yo creo Vale Pues ahora si me puto Ya para arriba En verdad O sea Con la zona del parking Hemos terminado Al menos de momento Que yo me pensaba Que había que ir a activar La zona del generador Pero eso era con Leon Entonces Vale, vale Y con esta llave No No quedan puertas Por abrir todavía Si, ahora con Claire Simplemente activar esto Vale De esto es pólvora Amigo Mejor adelantar a nada Vale Planta azul Y esta Sí Ya me voy para arriba Entiendo Yo creo que eso lo hace entretenido Siempre que lo juego Encuentras cosas nuevas Sí Eso mola O sea Si no O sea Sería un poco más aburrido Si te acordar Siempre de todo O sea También mola Yo eso Yo llevaba tiempo Sin jugar Tanto la ruta B Como Claire Las dos cosas Llevaba tiempo Sin jugarlo Y por eso también Tenía bastantes ganas Las últimas veces Lo que hacía Era jugar con Leon La ruta A Me lo pasaba Y lo dejaba Durante unos cuantos meses Y Y así todo el rato Entonces por eso Se me han olvidado Muchas cosas ya De De Claire y tal Correo electrónico De Irons Como agradecimiento Por su apoyo He realizado Un pequeño depósito En su cuenta WB Que es William Birkin Sí He tenido problemas Para la serie de Umbrella De arriba Quieren quitarme El fruto De mi investigación No obstante Este tranquilo Esto acabará pronto Me encárguese De la seguridad De mi laboratorio Bla 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 Estoy en punto De terminar el G Yo creo que me gusta Más la de Claire Un poquito más No sé La de Leon Me gusta también Bastante Porque sale Hada Y tal Pero la de Claire Creo que me gusta Un poco más Porque Se profundiza Mucho más En la historia Con Con Annette Birkin Con Sherry Y todo eso Con el policía O sea El jefe De policía Irons Por eso Creo que me gusta Un poco más También me gusta Cuando visita El orfanato Que de hecho Nos falta poco Para eso Así que Yo creo que sí Vale Con esta munición Puedo usar Esta pistola Creo que no A ver Vamos a ordenar Inventario Vale Pues voy a crear munición Entonces Voy a crear munición A ti igual Te gusta más De las dos Vale Me queda aquí Munición Por pillar Aquí pone Que me falta Algo más Vale La Tarsia La Tarsia De miedo Montaña Sarkley Satisfecho Con el resultado Pero estoy pasando De bajar cosas pequeñas Puede que cambie Animales mayores Casi me corro Cuando le elegí La barriga Esto es Esto es muy gore A ver Todos Todos Residen No O sea Los Revelations No he jugado Al 5 Y al 6 No he jugado Bueno De hecho Al 4 Y al 7 El 4 jugué Pero muy poco Me lo quiero pasar Y el 7 Lo mismo Jugué Pero no me lo llegué A pasar Y que más Residen hay O sea El 1 El 2 El 3 El Code Verónica Todo eso me lo pasé El 8 Me lo he pasado O sea El Villar El Virech Como se pronuncia El Villich Y Algo no me estoy dejando El Residen Evil 0 Lo he jugado Y no sé Cuál es más O sea Todo el hombre La corpse Y todo eso Tampoco lo he jugado Es que realmente Hay muchísimos Residen Evil Creo que las dos Me encantan Si es que La tu historia Está muy bien hecha Por eso Yo también tenía dudas Pero no sé La historia de Claire Me gusta eso Un poquillo más También tiene A lo mejor Tiene algo que ver Que la primera vez Que me pase este juego Primero lo jugué con Claire Y después con Leo Entonces quizá Tiene algo que ver Pero no sé Yo creo que A lo mejor Así la de Claire Me parece una historia Un poquito más completa Ya no sé A ver Ahora que me tocaría hacer Salir por aquí Bueno también Pude ir por aquí Espérate De los que has jugado ¿Cuál te gusta más? Pues yo creo que Mi favorito es este La verdad Ah no Por aquí no puedo ir todavía Yo de mi favorito También tenía la duda Porque Resident Evil 3 El original No el remake El original Es también de mis favoritos Entonces yo Creo que estaría Entre este O sea Entre este remake Y el 3 original Creo que sería Mi dos favoritos El Celo Me gusta mucho también Porque fue el primero Que me pasé Y tal Le doy mucho cariño Y No sé El 1 me gusta mucho Obviamente El 2 original También me parece una pasada El remake del 3 Me gusta Pero no me gusta Tanto como el remake del 2 O sea Yo el remake del 3 Lo veo un poco flojillo En comparación con este Por ejemplo Porque creo que Se cargaron varias cosas El Resident Evil 3 original Por eso no O sea Y eso que me lo pasé Muy bien jugándolo Pero Como remake Me parece mucho mejor Este que el remake del 3 Pero Pero bueno A mi me gusta mucho El 4 cuando leo Mambo Le dije El presidente Yo es que el 4 Eso El 4 apenas Lo He visto gameplay Y tal Por youtube Y sí De hecho El final Creo que me lo vi también Pero No me lo he llegado a pasar Lo tengo pendiente En realidad O sea Tengo pensado Cuando termine Ahora que el herbe No sé si justo Después Dentro de poco Jugaré también Al 3 En directo Al remake del 3 Y Quizá después Me pongo con el 4 Que el 4 Me gustaría pasármelo La verdad O sea El remake del 3 Seguro Lo voy a jugar En Streep Y el 4 Yo creo que también El 4 sí Que además Será mi primera vez Pasándomelo O sea Eso Pasándomelo En directo Porque este juego Y el 3 Sí que me lo he pasado Varias veces Pero el 4 Como te he dicho No me lo he pasado Vale Por aquí sí puedo Ahí me he hecho un lío Antes Vale Vale Esto es munición O sea Pólvora Ah Y aquí está la llave Vale Aquí está la llave De corazón Aquí está Será épico Verlo Sí, sí Vamos a ver O sea No sé tampoco Si es muy difícil ¿No? Porque eso Lo jugué muy poco Hace muchos años O sea que Va a ser mi primera vez Total Por su descripción Por su descripción Del problema Vale Esto es lo de los componentes Electrónicos Que uno está en el almacén Este y la otra en la turra En el reloj Vale Bueno Esto es lo mismo Que con Leona Pero en otra parte Del mapa O sea Aquí Aquí no puedo hacer nada Todavía No sé Yo sé que el 4 Hay gente a la que le gusta mucho Y eso es Resident El favorito Y hay otra gente Como que Que no le gusta tanto No sé Es como muy Es como que lo ama La odia Por lo menos Esa sensación me da Pero bueno Ya veré cuando lo juegue A ver Yo creo que me va a gustar Porque aunque sea Más de acción y tal A mí los juegos de acción Me gustan Entonces Yo creo que me gustará El 4 me gustó Que los jugaste en normal Los jugaste en difícil Si Un amor o odio Algo así A ver Realmente A ver Llevo 2 orillas Lo voy a dejar Por aquí En verdad Que iba a avanzar más Pero prefiero Dejarlo para el próximo Directo Y hacer toda Parte del orfanato También ese directo Y O sea Yo creo que sí Es normal Primero Luego difícil Vale Vale A ver Yo haré eso Como es la primera vez Que lo voy a jugar Lo jugaré normal A lo menos De primera Bueno Antes de dejarlo Me voy a curar Que se me ha olvidado curarme Me voy a curar Creo que una verde Me va a gastar ¿No? Sí Vale Y ahora sí Guardo Mañana habrá Mañana habrá Lo que no sé Si será de Resident Evil O si Jugaré a Que también suelo jugar Bastante a No sé si lo habrás visto Aquí por el canal Pero A Geoges Suelo jugar también De vez en cuando Entonces mañana No sé si haré Resident Evil O Geoges No tengo ni idea Ya lo veré No lo sé Pero si no juego Mañana Jugaré pasado Al Resident O sea que Como la ruta B es más corta Lo que estaba diciendo Yo creo que me lo pasaré A lo mejor El próximo directo Si no me lo paso Me quedo cerca ya Del final Porque en cuanto Gameplay La ruta B Son cuatro orillas Tampoco es mucho Tampoco tiene mucha más Entonces mañana Vendré igual Vale pues perfecto Yo como digo Lo que dejas por aquí ya Que es lo que tenía en mente Hace hoy Dos orillas Y ahora me voy a poner Otras cosas Así que Ya estaría Si es bueno Vendré por eso Es que si no Si no Me quemo O sea yo me quemo Muy fácilmente Las cosas Y sé que Si me pongo varios seguidos O sea varios días seguidos Jugando lo mismo Me quemo muy rápido Por eso me gusta ir Alternando día a día Pero bueno Nos vemos entonces Mañana Gracias por el full Y por pasarte Y bueno También a Los señores proteos Y mixtos Que han estado por aquí Así que nada Corto por aquí Muchas gracias Por habernos pasado Adiós Corto Corto